Inaugura Arturo Núñez Jornadas Médicas de Lisset, Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2018. La reforma a la Ley de Seguridad Social ha permitido dar viabilidad a Lisset para financiar sus actividades y atender prestaciones en favor de los trabajadores, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, al entregar cheques del programa de préstamos personales y de equipo médico. Al inaugurar la segunda jornada académica del Instituto, acompañado de su directora Alicia Cabrales Vázquez, sostuvo que se ha logrado avanzar en infraestructura médica, equipamiento y atención de las instalaciones, en beneficio de los 240 mil derechohabientes. Pero también hemos podido reconstituir fondos que, en algunos casos, por falta de suficiencia de recursos, no tenían funcionamiento. Me da mucho gusto ser hoy testigo de la entrega del cheque número 30 mil correspondiente a préstamo personal. Es un logro muy importante de Lisset desde 2014 a la fecha. Enhorabuena por ello. También el hecho de que hayamos podido, después de muchísimos años, reconstituir el Fondo de Préstamos Hipotecarios. Estamos avanzando en esa tarea. Asimismo, el gobernador Arturo Núñez felicitó al personal por la actualización médica que realizan para ofrecer una mejor atención a los servidores públicos y sus familiares. Que reciban información, experiencias, conocimiento de los destacados panelistas de nivel internacional, nacional y local, que se ha invitado para departir con ustedes durante dos días sus conocimientos, su experiencia, que es muy importante motivación para hacer cada día mejor su trabajo. La directora de Lisset, Alicia Cabrales, invitó a los asistentes a la jornada académica a aprovechar los conocimientos que en materia de medicina, enfermería, trabajo social, administración, odontología y laboratorio, compartirán especialistas. La funcionaria subrayó que con la reforma aplicada en materia de seguridad social, se han logrado fortalecer los esquemas de atención a derechohabientes. De igual forma, se han implementado sistemas de ahorro energético y reforzado la infraestructura tecnológica y de comunicaciones. Además, diariamente se surten 1.200 recetas médicas, tan solo en Centro de Especialidades Médicas, y la misma cantidad en la Unidad de Medicina Familiar de Centro. Es decir, se entregan 5.000 piezas de medicamentos, tan solo en esas dos instalaciones. Durante el evento, el gobernador Arturo Núñez otorgó premios y reconocimientos a los tres primeros lugares del concurso de carteles, en las categorías Profesionistas y Estudiantes. Gracias. 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 Gracias.